En el tema de hoy de Puertas Dimensionales, en su parte número 46, vamos a proseguir con la temática que estábamos ya tratando últimamente y, si recordáis, estuvimos analizando algún texto bíblico, casi al final de la conferencia, estuvimos hablando de esa famosa frase de la masonería, lo que es arriba, es abajo, pero que en el fondo no es nada más que una copia, como no, de lo que ya Dios dio como un indicio y que recordemos en las palabras de Jesús, en el Padre Nuestro, que nos decían básicamente lo mismo, como en el cielo, así también en la tierra. Por tanto, los plagios de Satanás ya vemos cómo funcionan, siempre copiando las cosas de Dios y, eso sí, tergiversándola para llevarlo todo a su terreno. Y estuvimos hablando en el último texto sobre Jesurún. Como quizás ahora no lo recordaréis, nosotros vamos a volver a poner el texto que se halla en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, y no os voy a leer otra vez todo el texto, sino sencillamente voy a haceros una constatación. Mirad por detalles, el versículo 11 nos dice, Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Luego en el 13 nos dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Y luego, avanzando un poco más, llegamos al punto donde ya nos habla en el versículo 15, Bien, como todo ya lo analizamos, ahora vamos a seguir precisamente con qué es Jesurún, porque aquí no nos da muchos detalles. Vamos a consultar la concordancia exhaustiva Strong, que es una magnífica concordancia, donde vamos a analizar una serie de palabras, hoy vamos a analizar unas cuantas, para ver cómo, gracias al análisis de estas palabras, en sus originales, nos van a dar una vislumbre aún más clara de todo el compendio de lo que hemos venido tratando hasta ahora. Aquí tenéis Jesurún, que significa, atención a los términos, recto, vertical, Jesurún, y además nos dice que es otro nombre simbólico para Israel. Por tanto, tengamos presente que Jesurún, cuando se escribe, es una forma más poética de decir lo mismo que Israel. Pero mirad la consonancia de la palabra, recto, vertical. Si os habéis dado cuenta, esto nos va a ir centrando precisamente en todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, de esta verticalidad que hay entre Orión y la Tierra, ciertos lugares sobre todo, y de la Tierra hacia el cielo. Pero vayamos viendo aún más cosas. Si recordáis el texto que hemos mostrado hace un momento de Deuteronomio 32, os he leído unos pocos versículos, he hecho un extracto, ¿no? Pues mirad, Altísimo, el Altísimo, Dios, venía en significación en ese texto al águila, que dice que con sus plumas los cubría, ¿no?, como polluelos. Por tanto, el águila es un emblema del Altísimo. Mirad una vez más, como estuvimos mostrando en un anterior escrito, que precisamente nos hizo también un colaborador nuestro, donde aparecía el águila bicéfala. ¿Y qué significado tenía el águila? De poder, por supuesto, tipo imperio, ¿verdad? Pero que en el fondo es una significación de lo que es Dios mismo. Por tanto, no nos debe extrañar que Satanás también utilice, en este caso, águilas para decorar signos masónicos, de grados 33 y demás, para precisamente querer suplantar el papel de Dios. En el texto también nos hablaba de roca. Y la roca bíblicamente, y por muchos textos que lo denotan, es Jehová, es Cristo. Y Cristo, evidentemente, como nos dicen tantas veces los textos, es eso, la roca. ¿Pero roca de qué? ¿Cuál es la base del templo de Jerusalén? Era la roca. A partir de allí se construía todo el edificio. Pero además, si era el significado de Cristo, también, evidentemente, esta roca es la roca de nuestra salvación. Este es Cristo. Luego, Jesurún nos dice el texto que engordó. Pero recordemos que Orión también significa gordo, o grosor, o grosura. Mirad una vez más la correspondencia entre arriba y abajo. Si Jesurún era Israel y engordó, Orión nos habla también como grosura. Una vez más, el reflejo de lo de arriba está abajo. No, ¿os extraña que finalmente se diga que eso es tierra santa? Por algo era. Pero después, bueno, el texto seguía hablando también sobre los sacrificios a demonios, no a Dios, y ya hemos visto como precisamente todas estas culturas paganas de la antigüedad, y aún ahora, ¿qué siguen haciendo? Sacrificios a demonios, que en verdad, evidentemente, no es a Dios. Satanás siempre va plagiando, siempre va copiando, pero distorsionando para su terreno. Volvemos a la concordancia Strong. Y aquí tenéis la palabra Jesurún. Es la forma poética del nombre Israel. Si os dais cuenta, se citan cuatro textos. La palabra aparece en Deuteronomio 32.15, aparece también en 33.5, en 33.26, y además, curiosamente, dice Dios de Jesurún, quien cabalga... Mirad qué terminologías van asociadas a todo ello. Y finalmente aparece en Isaías 44.2. Luego a la derecha nos hace una referencia del número, donde esta palabra se cita, y por tanto la buscas, y allí encuentras sus significados. Pues ahora entramos en ese número, en ese 34.84, sobre Jesurún, que nos sigue diciendo que es recto, vertical, y que se aplica a Israel. ¿Lo recordamos bien? Pues vamos ahora a ver más detalles al respecto. Los textos donde aparece Jesurún. Deuteronomio 32.15 nos dice, Pero engordó Jesurún, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Ya vemos que nos está hablando que Israel había, o haría, ¿qué? Despreciar a la roca de su salvación, que era Cristo. Y lo vino haciendo durante tanto tiempo en la historia, que hacían sacrificios con la simbología de que Jesús vendría a morir por ellos. Y cuando llega a suceder eso, pasan totalmente de Jesús, no lo quieren, lo rechazan, incluso lo matan. Pues bien, todo esto ya aparece en Deuteronomio 32.15. Y además, mirad, engordó Jesurún y tiró coces. Se cubrió de grasa. Nos lo está diciendo como algo verdaderamente malo, despectivo. Mirad que en este versículo 2 del capítulo 32 de Deuteronomio, nos hace también un paralelismo entre lo que Dios destila, la lluvia, el rocío, y que beneficia a la tierra. Pero, ¿con qué lo compara él? Con enseñanza, razonamiento, para que todo produzca y vaya bien. Hemos dicho que Jesurún significaba vertical. La lluvia, ¿la lluvia cómo cae? ¿De canto, horizontalmente? No, evidentemente, verticalmente. Siempre vayamos cogiendo los paralelismos, porque nos van a querer decir algo muy importante, y lo iremos viendo a lo largo de este tema, y en lo que viene sucesivamente. En Deuteronomio 33, vamos a leer los versículos 5, 8 y 13, y nos dicen, y fue rey en Jesurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Ya vemos que allí fue un momento especial. Se congregan, y además que en los jefes del pueblo, bueno, ya nos está diciendo que es un lugar importante, donde se van a tomar decisiones importantes con todas las tribus. Luego el versículo 8 nos dice, Aleví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriva. Y nos va diciendo después, a José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Mirad como aquí, cuando se habla de estas bendiciones sobre distintas tribus de Israel, aparecen dos cosas con palabras distintas, pero que tienen algo en común, y es el elemento líquido agua. Y una vez más, como destilando. Deuteronomio 33, 26 nos dice, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. Bueno, una vez más, ¿no? Podríamos hablar tanto de sobre qué cabalga Dios en los cielos y con este tipo de nubes y demás, pero una vez más, nos damos cuenta también de que arriba. Y ahora, ¿qué nos dice el 28? E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob, o sea, de Israel, habitará sola, en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Mirad como en el primer texto nos hablaba de Dios, como Dios de Jesurún, y luego nos habla directamente de lo que es Jesurún. Por tanto, hay un enlace directo entre Dios e Israel. Y además, con sus bendiciones, destilando en plan vertical sus bendiciones de lluvia, que tiene una significación, como antes hemos visto, de enseñanza y de muchas otras cosas interesantes para el pueblo. Isaías 44, 2 y 3. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Mirad que habla Jacob, que luego el nombre se le cambia a Israel, y después dice a Jesurún, que es Israel, a quien él dice que escoge. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Os dais cuenta una vez más cómo aparece Jesurún y va asociado directamente al agua y a esta bendición de arriba abajo? Agua y espíritu. Derramamiento del espíritu. Por supuesto. Mirad cómo lo que ahora estáis viendo va a tener implicaciones cuando ya se habla en el Nuevo Testamento sobre el bautismo, no tan solo el físico de inmersión en el agua, sino además el bautismo a través del Espíritu Santo, que también desciende. Y por distintos textos también iremos viendo cómo precisamente se corresponde el espíritu con el agua. Y esto nos va a dar mucho tema por hablar, porque hay cosas muy importantes al respecto. Gracias. 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 Gracias.